Recordemos que no corre el número 8, toma la punta, quiere hacerlo el número 1 de Blaze Tower, lo hace Blaze Tower junto al número 12 de Island Fero, primero Blaze Tower, segundo Island Fero, en tercer lugar Opus, que ahora progresa por el exterior, se sitúa en segundo lugar, le toma la grupa al puntero, al número 1 de Blaze Tower, por fuera, también viene ahora avanzando, vemos ahí junto a Opus, quiere hacerlo por el exterior, el número 3 de Ipsar, junto a Ipsar de amarillo, vemos al número 6 de Malcova, y cerrando el grupo de participantes, vemos al número 7 de Bipolar, junto también a ese número 10 de Galua, en primer lugar Blaze Tower, primera posición para Blaze Tower, segunda posición Liz Lanfero junto al Opus, primero el número 1 de Blaze Tower, el golpe de cajones, se puso en primer lugar, ahora comienza la gira ya, la curva de Monte Quinto, en primer lugar el número 1 de Blaze Tower, segundo es Opus, caray encima, le quiere sobrepasar, se pone a medio cuerpo de ventaja, se pone a la par, ahora quiere avanzar sobre Blaze Tower, que se va quedando, se pone Opus junto a él, Galopa en paralelo, en tercera posición vemos al número 2 de la Rubia, junto a la Rubia, viene Cañadillo también con fuerza de amarillo, viene el número 6 de Malcova, quiere rematar por fuera, ahora el número 10 de Galua, recta final, últimos 550 metros, en primera posición Opus, junto a Opus, Blaze Tower, se cuela por dentro, ahora la Rubia, aguanta Blaze Tower, la Rubia por la calle 2, primero la Rubia, la Rubia en primer lugar, aguanta la Rubia, se cuela por dentro, Aguanta la Rubia, la Rubia, primero la Rubia, segunda posición Blaze Tower, Singapur Gui, primera posición, la Rubia, para la segunda plaza, fotografía entre el número 1 de Blaze Tower, y el número 4 de Singapur Gui, ganó la Rubia, número 2, con la monta de Jeremy Crocquiel, preparación de Ovidio Rodríguez, de la cuadracio de Madrid, consiguió la victoria, la primera que consigue en hierba, había ganado en 6 ocasiones, siempre en pista de arena, y hoy, ha conseguido la victoria, la séptima, de su historial, 7 veces a su primera, 5 segunda, magnífica, llegó a la Rubia, este año posiblemente se retire ya, para ejercer la lleguada, madre, madre de cría, salió en punta, Blaze Tower, que aguantó muchísimo, hasta el punto que ha llegado segundo en fotografía, veremos finalmente si es segundo o tercero, mira para atrás ahí con Opus, venía fácil, Raúl Ramos con Opus, mira para atrás, pero se coló la Rubia muy bien por la calle 2, vemos el remate, también por la calle 1, viene el número 4 de Singapur Gui, la Rubia gana, no hay duda de su victoria, pero para la segunda plaza, mira que ajustadísimo, han llegado, no salimos de dudas, habrá que esperar a la foto finish, fotografía de momento entre los números 4 y 1, entre el 1 de Blaze Tower, el 4 de Singapur Gui, pero la victoria, de eso sí que no hay duda, este número 2, la Rubia, o la chaquetilla de la cuadracielo de Madrid, dando una victoria más, a Jockey Jeremy Cloqueviel, que va líder de la estadística de Jockeys, ayer consiguió dos victorias en Mijas, hoy de momento, ya vemos la llegada, la segunda posición, uff, que justadísimo, llueve, como se ve en las imágenes, miren los Jockeys, manchados de barro, también los caballos, pero nosotros no nos mojamos, no nos mojamos, a ver quién ha sido segundo, habrá que esperar a la foto finish, de momento, de lo que no hay duda, es del triunfo de la Rubia, el número 2, con la monta de Jeremy Cloqueviel, en segundo lugar, de momento, de manera oficiosa, todavía no es definitivo, Singapur Gui, con el número 4, Francisco Jiménez, entre los terceros lugares, Base Tower, número 1, con Francisco Alvarado, y cuarto, Bipolar, Mantilla 7, con Marino Gómez.